No sé qué cositas tiene Mi copla por bulería Que me quita los pesares Y me llena de alegría Una guitarra flamenca Y un muchachito moreno Dos palmas por bulería Y luego qué Venga lo bueno Tóqueme usted compañero Tóqueme por bulería Que la persona que quiero Me quiere más que a su vida Pobla de mi Andalucía De nuestra España, Cali Tóqueme por bulería Quien tenga sangre en la vena Tiene que sentir alegría Aunque se muera de pena Cuando un beso te traicione Y suspires noche y día Empieza mi copla un momento Y volverá Y volverá Tu alegría Tóqueme usted compañero Tóqueme por bulería Que la persona que quiero Me quiere más que a su vida Pobla de mi Andalucía De nuestra España, Cali Tóqueme por bulería Sentrañita mía Sentrañita mía Olé y olé Tóqueme por bulería Sentrañita mía Olé con olé 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 Olé